Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital. Que el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté siempre con todos ustedes. En este sábado, 22 de enero del 2022, demos gracias a Dios y a la Santísima Virgen María. Recemos el Santo Rosario y acompañemos al Padre Sergio a rezar por tus intenciones y las intenciones del mundo entero. Te invito a que en los comentarios de este video nos dejes tus intenciones para poder pedir por ellas y unirnos a tu oración. De una manera especial, ofreceremos estos misterios gozosos del día de hoy para que el Señor Jesús y nuestra Madre Santísima, la siempre Virgen María, salud de los enfermos, los visiten con su amor misericordioso y les den la salud deseada que necesitan. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito para que hagamos juntos el Santo Rosario. Ánimo, es bien bonito cuando le rezamos a la Virgen María. Date tu tiempo, por favor, todos los días. Ahora sí vamos a por comenzar. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Señor, protege a mi familia contra toda enfermedad y desgracia. Cristo Jesús, cuida mi hogar y concédenos un buen trabajo para que no nos falte casa, vestido y sustento. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Abre, Señor, mis labios, para alabar tu nombre y el de tu Madre Santísima. Abre, Señor, mi corazón, para recibir la palabra del Señor con mucha alegría y devoción. Abre, Señor, mis caminos, para que no me tropiece, sino que esté contento, esté feliz y lleno de alegría, sabiendo que Tú eres mi Padre y que la Virgen María me acompaña a cada instante y momento. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en Tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia de no volver a pecar. Amén. Ofrecimiento, oh Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no te creen, no te adoran, no esperan en Ti y no te aman. Y en este mes de enero, te pido, Señor, que a través de nuestra Santísima Madre y de este Santo Rosario, escuches por favor mis intenciones y de esta manera, Cristo Jesús, me ayudes porque Tú sabes que te necesito. Escucha por favor esta oración y a pesar de que soy un pecador, yo sé que me vas a escuchar porque Tú nunca desatiendes las oraciones de aquellos que te invocan a través de Tu Madre Santísima, la Virgen María. Amén. Ahora vamos a escuchar con mucha fe y respeto de Palabras de Cristi las intenciones de este Rosario. Adelante, por favor. Escucha, Señora, nuestras oraciones y las oraciones de María Pérez, Amparo Ramírez, Lidia Calzada, Teresa Vera, Valentina Torres, Iris Barbosa, Arica Silvestre, Chuy Muñoz, Claudia Rodríguez, María Miramontes, Aide Pérez, María San Juan, María González, Arely Membrila, Rubí Pérez, Esneda Hernández, Gaudencia Rescalvo, Serafina Bautista, Ana Quiroga, Luisa Rangel, Emilia Telles, Astrid Ariza, María de Zul, Lucía Velázquez, María Cázares, Alfonso Avite, Familia Orozco Pacheco, Elcida Reyes, Lidia Chapela, por todos los enfermos del mundo, Mariana Domínguez, Óscar Domínguez, Yolanda Guardado y Familia Guardado Vázquez. No te olvides, Señora Nuestra, de tus hijos ya difuntos, de Jorge Contreras, de Eliseo, Isaac, Irma, Romualdo y Sara Contreras, Sara Vieira, Serafina, Martín, Carmen, Noé y Ramón Guzmán, Celia Atena, Daniel Pedraza, Santiago, Rodolfo, Elena, Rafael, Nicolás, Cosme y Jorge Pérez, Gerardo Reyes y las benditas ánimas del purgatorio. A todos ellos, Señor, y a nuestros fieles difuntos, concédeles el descanso eterno y luzca para ellos la eterna luz. Descansen en paz, así sea. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh Santísima Madre, escucha por favor estas plegarias a través de este bello Santo Rosario que te ofrezco con toda la devoción de mi corazón. Amén. Primer misterio gozoso. La Anunciación. Y habiendo entrado el ángel a donde ella estaba, le dijo, Dios te salve, oh llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio gozoso. La visitación. Isabel se sintió llena del Espíritu Santo, y exclamando en voz alta, dijo a María. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio gozoso. El nacimiento de Jesús. Y dio a luz a su Hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio gozoso. La presentación. Cumplido así el tiempo de la purificación de la madre, según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio gozoso. El niño perdido y hallado en el templo. Y al cabo de tres días de haberle perdido, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, a quienes escuchaba y preguntaba. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María Santísima. Hija de Dios Padre. Virgen Purísima antes del parto. En tus manos me encomiendo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima. Madre de Dios Hijo. Virgen Purísima en el parto. En tus manos me encomiendo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima. Esposa del Espíritu Santo. Virgen Purísima después del parto. En tus manos me encomiendo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, Santísima Madre Virgen María, en tus manos pongo todas las penas que hay en mi corazón. Cuida también de mi familia. Protégenos, Virgen hermosa, para que siempre estemos muy bien, sobre todo cerca de tu Hijo Jesucristo. Y de esa manera tengamos salud en alma y cuerpo. No nos falte nada. Y haiga unidad en medio de esta familia que tanto lo necesita. Oh, Virgen María, gracias por escuchar mi oración con este humilde Santo Rosario que te ofrezco con mucha devoción. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente. Oh, piadosa. Oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad. Que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los Migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de todos los Santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo nuestro Señor. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna. Concédenos a quienes recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración conclusiva. Oh Santísima Madre, gracias de todo corazón por escuchar este rosario y por recibir cada Ave María como si fuera una rosa para tu inmaculado corazón. Ahora te pido que intercedas por mí ante Jesucristo, tu Hijo muy amado. Suplícale, por favor, que se quede a mi lado y que me conceda todas las gracias que necesito para seguir adelante, Para pasar bien el día, querida y tierna Madre mía María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que nunca cometa el pecado, santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que te pueda agradar a ti y a Jesús y Dios mío, y contigo llegue al paraíso. Jesús y María, denme su santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mamita María, por escuchar este santo rosario que te ofrecemos con amor. Amén. Permíteme ahora darte la bendición, si puedes, inclina tu cabeza, que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio. Te agradezco muchísimo. Gracias, Cristi, y gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Que tengan un día muy, pero muy bonito. Y no se olviden ofrecer un Ave María también por esta parroquia digital, para que sigamos adelante con este bello apostolado de oración. Amén y Aleluya. Gracias, querido Feligrés Digital. Te agradezco muchísimo que estuviste conmigo en esta reflexión. No se te olvide compartirla. Te quiero muchísimo. Y ya para despedirte, te voy a decir lo que le cantaron los ángeles al Niñito Jesús allá en Belén. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que aman al Señor. Ánimo que nuestro Señor esté contigo, también la Virgen María. Te mando un abrazo grandotodote. Y no se te olvide, la vida de la mano de Dios es fantástica.